¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo les va? Los saludo con gran cariño y respeto porque ustedes se lo merecen. Vamos a la Santa Misa. Miren, Dios quiere traernos la paz a la vida, la paz al corazón, la paz a las familias y la paz a nuestro mundo. Hay que saber por dónde tenemos que recibir esa paz y los misioneros de Dios somos los encargados de llevar esa paz que Cristo trajo al mundo. Entonces, por eso el papel misionero y el papel de los sacerdotes en el mundo, de los religiosos, de los catequistas, de los que evangelizamos, es muy grande. Llevar la paz a la vida de los demás y sobre todo el sacerdote que lleva paz a los hogares, a las familias, a las vidas y lo hace de una forma especial. Vamos a ver a continuación cómo el sacerdote lleva la paz a las personas. Y también vamos a aprender hoy, bueno, por eso les digo sobre la paz que tengan a la mano, el capítulo 10, verso 1 en adelante, del evangelio bellísimo de San Lucas. Hermanos, a la iglesia venimos a aprender, no se olviden ustedes. Entonces, y también el capítulo número 19, que hoy vamos a abordar sobre el libro precioso de Howe. Uy, el santo Howe, qué hombre de Dios, de verdad. Cuando uno lee a Howe, va a ver la película de su vida, propiamente dicho, la película de su vida, porque Howe sufrió, Howe gozó, Howe disfrutó, pero también lloró. Hay tantos, tantos sentimientos encontrados que vamos a ver nosotros en la vida del gran santo Howe. Entonces, vale la pena. Le sugiero leer estos días a Howe, porque es una inspiración bellísima. Y él dice, yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé que el Dios, al que amo y al que sirvo, va a responder por mí. Qué grande, ¿no? Vamos, pues, amigos, a la Santa Eucaristía. Sin olvidar que siempre ofrezco esta misa por los migrantes, por ustedes que están allá también en Estados Unidos trabajando. Cómo valoramos su esfuerzo, porque luchan y a veces sufren, a veces lloran, a veces tienen que pasar momentos muy difíciles. Por los que ahora mismo van caminando rumbo a esa tierra que se les aparece como muy prometedora. Y muchos se han quedado en el camino. También vamos a orar hoy por los migrantes que han perdido la vida en el camino. Y los que llegaron y han logrado algo, no se olviden de la tierra que los vio nacer. Ánimo, pues, con el corazón estamos con ustedes. Vamos, amigos. Reverencia, pues. Reverencia. Vamos a la Santa Misa. Ánimo. Cantando, llegamos ante el Señor, cantando con alegría. Cantando, llegamos ante el Señor, cantando con alegría. Te cantando, oh hijo de Dios, te cantando con alegría. Te alabamos, estrella alegría Cantando llegamos ante el Señor Cantando con alegría Cantando llegamos ante el Señor Cantando con alegría Ofrecemos esta Santa Eucaristía mis hermanos para pedir por la familia Martínez Estrada, Tapia Salgado Y por el fallecimiento de Miguel Castrejón Baena y Francelia Baena y por Simón Martínez Y también vamos a orar hoy por la salud de Margarita Vadillo Hernández Por el eterno descanso de, por Marcelo Javier y María por su salud y conversión Por el padre Marcos Galvis piden ahora Por la familia Tadeo Gómez Viven ellos en Ciudad Guzmán, Jalisco Fieles seguidores Que Dios los bendiga abundantemente a toda la familia Tadeo Gómez Y también el cumpleaños de Teresa Victoriano Cumplió 45 años Bueno, Teresa Victoriano también Muy fiel seguidora Que Dios la bendiga abundantemente Siempre comentando en el canal Estos tienen, tienen, tienen Digamos, privilegios Porque pues siempre están Han ayudado algo para nuestra parroquia Y también han, están siguiendo el canal Bueno, han comprado un boletito Para ayudar a los sacerdotes Como bueno, pues sí Se ganan un puesto, ¿no? Entonces, Teresa Victoriano Que Dios la bendiga abundantemente Hoy que es el día de su cumpleaños Le vamos a dar un aplauso a Teresita Que Dios la bendiga abundantemente Y a todos los cumpleañeros Que quizá no tenemos en esta lista Desde El Pochote La saludamos y le deseamos Muchas, pero muchas felicidades Por Fabiola, Sandra, Lizeth Ana Laura, Felipe de Jesús Tadeo Gómez Que Dios los bendiga abundantemente También quiero pedir por estos matrimonios Que de manera muy especial y personalizada Han pedido una oración Para que puedan, puedan recibir la bendición De un hijo en medio de sus familias No pueden tener hijos Pero yo sé que Dios es grande Y todopoderoso Y Dios me ha usado en muchos momentos Saben Y entonces, pues si así quiere mi Dios Yo voy a orar por estas personas Y que puedan obtener su milagro Y los que no tienen trabajo Que Dios les conceda Un trabajo honrado y digno Decente y proveedor Vamos adelante, pues, con la Santa Misa En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor Este con ustedes Buenos días, mis hermanos Buenos días Vamos a poner paz en el corazón Hoy vamos a hablar del tema de la paz Cómo llega la paz Los acerrotes llevan paz A las personas Pero cómo llega esa paz Cuando nosotros reconocemos Nuestros errores Nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios Nos confesamos Ese es un momento hermoso Llega una paz tan grande Inexplicable No hay palabras para decir El momento Cuando uno recibe La absolución del sacerdote Llega una paz aquí al corazón Por eso el que no se confiesa ¿Qué puedo esperar de una persona que no se confiesa? Lleva un alboroto dentro de la vida No hay paz No hay paz Es un torbellino Y por eso mucha gente dice Mi vida es un infierno Es un desbarajuste Claro Hay que poner paz en el corazón Y ante los pecados veniales hoy decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Que he pecado mucho De pensamientos Palabras Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante de Dios Nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor Piedad, piedad Señor, Señor Piedad, piedad Cristo, piedad, piedad Cristo, piedad, piedad Señor, Señor Señor, Señor Piedad, piedad Señor, Señor Piedad, piedad Oremos Pido hoy también en esta misa Por la vida del Padre Luis Toro Y de los sacerdotes que se dedican A predicar la Biblia Como debe de ser Oremos Señor Dios Que llevaste a cabo la obra de la redención humana Por el misterio pascual de tu unigénito Concede benigno Que quienes anunciamos Llenos de fe Por medio de los signos sacramentales Tu, su muerte y su Y resurrección Experimentemos un continuo Aumento de tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Biblia en mano pues Biblia en mano Capítulo 19 de Job Listo Y también el capítulo 10 De Lucas Hoy Atentos Escuchemos Del libro de Job Job tomó la palabra y dijo Tengan compasión de mí Amigos míos Tengan compasión de mí Pues me ha herido la mano del Señor ¿Por qué se ensañan contra mí Como lo hace Dios Y no se encansan De escarnecerme? Ojalá que mis palabras Se escribieran Ojalá que se grabaran En láminas de bronce O con punzones de hierro Se esculpieran en la roca Para siempre Yo sé bien que mi defensor Está vivo Y que al final Se levantará a favor del humillado De nuevo Me revestiré de mi piel Y con mi carne Veré a mi Dios Yo mismo lo veré Y no otros Mis propios ojos Lo contemplarán Esta Es la firme esperanza Que tengo Palabra de Dios Palabra de Dios No me abandones Dios mío Oye Señor mi voz Y mis clamores Y tenme compasión El corazón me dice Que te busque Y buscándote estoy No me abandones Dios mío No rechaces con cólera Tu siervo Tú eres mi único auxilio No me abandones Ni me dejes solo Dios y Salvador mío No me abandones Dios mío La bondad del Señor Espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza Y en el Señor Confía No me abandones Dios mío Aleluya 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 El reino de Dios Ya está cerca Dice el Señor Conviértanse Y crean en el Evangelio Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Anuncio Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Designó el Señor Otros setenta Y dos discípulos Y los mandó Por delante De dos en dos A todos los pueblos y lugares A donde pensaba ir Y les dijo La cosecha es mucha Y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto Al dueño de la mies Que envíe trabajadores A sus campos Pónganse en camino Les envío Como correros en medio de lobos No lleven dinero Ni morral Ni sandalias Y no se detengan A saludar a nadie Por el camino Cuando entren en una casa Digan Que la paz reine En esta casa Y si allí Hay gente amante De la paz La paz de ustedes Se cumplirá Si no No se cumplirá Quédense En esa casa Coman y beban De lo que tengan Porque el trabajador Tiene derecho A su salario No anden De casa en casa En cualquier ciudad Donde entren Y lo reciban Coman lo que le den Curen A los enfermos Que haya Y díganles Ya se acerca A ustedes El reino De Dios Pero Si entran En una ciudad Y no los reciben Salgan Por las calles Y digan Hasta el polvo De esta ciudad Que se nos ha pegado A los pies Nos los sacudimos En señal De protesta Contra ustedes De todos modos Sepan Que el reino De Dios Está cerca Yo les digo Que en el día Del juicio Sodoma Será tratada Con menos rigor Que esa ciudad Palabra del Señor Ay amigos Que belleza Tomen asiento En los instantes Pues si aprendamos La bendita palabra De Dios Sin olvidar Que a la iglesia Venimos a aprender Y afuera Tenemos que Practicar Miren Realmente La palabra de Dios Tiene luz La palabra de Dios Que digo Tiene luz Es luz Para nuestro caminar Y por eso Mientras Dios Me preste a mi La existencia Voy a tener Este libro En las manos Porque este libro Me hace más docto Que mis adversarios Y también Más sabio Que mis maestros Es increíble Por eso Amemos mucho Este libro Y felicito A ustedes Los obedientes Que tienen su Biblia Y quieren crecer Ahora Al leerla Debemos de crecer Espiritualmente Que se tiene que ver El cambio Poquito a poquito Cuando uno lee La Biblia Crece espiritualmente Así que Animo a todos ustedes Comunidad presencial Los dos Tres obedientes Y también a la comunidad Virtual Que le esté echando Muchas ganas Yo leo sus comentarios Y veo Muy buenas respuestas De algunos Unos cien Nada más Queremos unos cien Pues De por si Este El evangelio Está marcada Por esta situación Unos sí Unos no Unos sí Unos no De todas maneras Dijo el Señor Ustedes Díganles que ya está Ya está cerca El reino de los cielos Si en un lugar No lo reciben Ah Ustedes Sacúdanse hasta el polvo De los pies Mira yo me sacudo El polvo de los pies Ante ti Que eres un rebelde Que no acepta La palabra de Dios Ay te queda Me da igual De todas maneras Debes de saber Que el reino de los cielos Está cerca Esa es la misión De la evangelización Pidámosle hoy Al Señor Que nos conceda Más catequistas En la iglesia Que nos conceda Más misioneros Misioneras En la iglesia Que nos conceda Más sacerdotes En la iglesia Más diáconos Permanentes En la iglesia Más Más Obispos En la iglesia Y que nunca Nos falte la asistencia De un papa En la iglesia Ah porque ahora Se está acercando El momento En el que Ya el papa Francisco No va a poder ¿Quién irá a ser El nuevo papa? Pero Dios Nunca ha abandonado A la iglesia Se dan cuenta Usted Siempre la La ha La ha provisto Con lo necesario Es la iglesia Que camina Y sigue predicando Sigue predicando Y que nunca Nos cansemos nosotros De predicar Que el reino De los cielos Está cerca Estamos hoy En el libro De Lucas En el capítulo Número 10 Versos 1 En adelante Hermanos Realmente Antes de llegar A este espacio De que quiero comentarles Hoy sobre la paz Es importante Es importante También señalar Lo que Job Nos En lo que Job Nos anima Grandemente Hoy Job Fíjense bien Pues Job Aquí está la clave De alguien Que ama a Dios Hay que leer El libro de Job Amigos Si queremos crecer En espiritualmente En el ánimo En la autoestima Job Grande 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 En el capítulo 19 Hoy Job tomó la palabra Y dijo Va Job Dijo estas palabras Bellas Tengan compasión De mi Amigos Míos Tengan Compasión De mi Pues me ha herido La mano Del Señor O sea Si quieren saber Usted que le pasó A Job Ya lo leímos Ya lo estudiamos Anteriormente En las misas Ustedes si quieren Vayan y revisen Y van a ver Que le pasó a Job Perdió todos sus animales Perdió todos sus bienes Perdió toda su familia Se le murieron sus hijos Y la única que no se le murió Fue su mujer Que tremenda Que tremendo antagonismo ¿Saben? Y saben ustedes Que su mujer Era una malondra Era una malondra Ella le decía Que maldijera a Dios Ay Imagínense Tener una mujer así Que en lugar de animarte Que en lugar de estar A tu lado Que en lugar de ser Un soporte Que en lugar de De darte Para arriba Te eche tierra Que feo Estener una mujer así Por eso la mujer Tiene que tener Un papel muy grande De animar a su esposo Cuando está triste Cuando está pasando Momentos difíciles De estar allá al lado Decir Somos dos Vamos a caminar juntos No ser indiferentes Aprendan Mujercitas No aprendan Como fue la mujer de Job Ay Y fue la única Que no se murió Ay Y todos sus hijos Se le murieron Por eso Job Está diciendo El Señor Me ha herido Que feo Es tener Un compañero Que en lugar De animarte Te echa tierra Y no se murió Esa hermana No se murió Y le decía Maldice a tu Dios Mira como te tiene Mira como te ha herido Porque Job Después se enfermó Tanto Que tenía Llagas Literalmente En todo su cuerpo Una cosa Muy triste Como Job Estaba tirado En el piso Y su mujer Al verlo Decía Y no que tanto Crees en Dios Que fea Señora Ojalá ya se hubiera muerto Ojalá ya se hubiera muerto Si ya Si hay mujeres así Que se mueran O maridos así Que se mueran Porque en lugar De apoyar a su esposa Y no que tanto Vas a la iglesia Fíjese bien Fíjese bien En tu propia casa Puedes tener Una mujer de Job O un O un hombre Job Como la mujer de Job No que tanto Vas a la iglesia Mira, 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 mira Entonces para que vas De nada te sirve Hijo De veras Que es una cosa tremenda Y ella así le decía Job Maldice a tu Dios pues Dile que te cure Y si no te cura Entonces para que lo tienes No que tanto Rezas todos los días Así le decía literalmente ¿Quieren saber Dónde está eso en la Biblia? Si quieren saber ¿Quieren saber o no? Lean el libro de Job Jejeje Pues también No se los van a ir todo Ya no, oiga Hay que leer Hay que leer Católico ignorante Seguro protestante Va Después se hace protestante Y dice Ahora si ya conocí La verdad Aleluya No, sigue siendo ignorante Para eso estudian Los protestantes No, para ser ignorantes Si conocieran la verdad Leerían su Biblia Aquí Eso mucho católico Que no lee la Biblia Aquí Mejor que se vaya Con los protestantes Igual Seguirá siendo ignorante Allá y aquí Mejor váyase Un favor nos va a hacer Que más ayuda Al que no estorba Que cosa La Biblia hijos Amor a lo sagrado Amor a la palabra de Dios Ya Se acabó el tiempo De perder el tiempo El Señor El Señor me ha herido ¿Por qué se ensañan Contra mí? O sea ¿Y quién era la primera Que estaba ensañada Contra él? Su esposa Vieja fea Uñas largas Y pestañas De cocodrilo Porque ya se ponían Sus pestañotas ¿Sí? ¿Sí? De dinosaurio Ojalá que mis palabras Se escribieran Claro Y vean Vean la grandeza Vean la grandeza De un hombre Que ama a Dios De verdad Ojalá que mis palabras Se escribieran Y se escribieron ¿O no? Y llevamos Más de tres mil años Escuchando estas palabras Que escribió Porque el que ama a Dios Hace trascender Su pensamiento El que no ama a Dios No es nada Es un don Nadie Es cero A la izquierda Se muere Y hay Que lo entierren Y se acabó Para siempre Nunca venía a misa Entiérrenlo Y se acabó Para siempre Me vale Tres cacahuates A mí Por eso Cuando muere Alguien Que nunca venía A misa No digo Por el eterno descanso Yo no ando Con tonterías Yo digo Por el fallecimiento De ese compa ¿Ves? Si ya falleció Quien sabe Donde será No me interesa Porque no amó a Dios ¿Se dan cuenta ustedes? Eh me dijeron ¿Conocías a fulanito Tal que se murió? No No lo conocí No Y ese es un El evangelio dice Y se presentarán Ante la puerta Diciendo Señor Señor Ábrenos Y el Señor saldrá Se asomará tantito Y decir ¿Quiénes son ustedes? No Pues que somos Del Pochote No los conozco Usted nunca Se dieron a conocer Ante el altar sagrado Fueron cero A la izquierda No te conozco Y ya recibieron Su primera Su primera Consigna Esos tales Yo no los conozco No los conocí ¿Quién es Don Mike? Yo no conocí Viviendo a dos cuadras De la iglesia ¿Me voy a entender? El que no ama a Dios Es cero a la izquierda Cero a la izquierda Y se van a perder No porque Dios sea malo No Simplemente por su osadía Por su terquedad No debemos de engañar A la gente Los curas también a veces Les echamos choros mareadores Decimos No, si Pues ya Dios los recibe En su reino Y vaya al cielo Que cosa Si no se ganaron Un espacio Si no lucharon Por su propia conversión Dios no puede hacer nada No hay que engañar A la gente Curas Como son las cosas Ojalá que mis palabras Se escribieran Ojalá que se grabaran En láminas de bronce No No Job No se grabaron En lágrimas En lágrimas Digo yo En láminas de bronce Se grabaron En el libro Más preciado De la humanidad Para conocer a Dios Gracias 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 tus palabras Hoy Después de tanto tiempo Las estamos meditando Y nos están ayudando ¡Oh! ¡Uy! Cuando yo llegue al cielo Quiero ver a Joe Quiero ver al Padre Pío ¡Uy! Yo quiero ver al Padre Pío Yo quiero llegar a San Jerónimo Que tradujo la Biblia Por primera vez Al latín Toda la Biblia Y quiero decirle ¿Por qué tanto empeño? Quiero ver a esos grandes hombres de Dios Quiero ver allá Un grande Al Padre Flaviano Amatuli Viéndolo allá Como amó la palabra bendita de Dios Y tantos curas Obispos Y sacerdotes Se opusieron a él Cuando decía La Biblia Y los curas decían La Biblia No Es perder el tiempo Obispos Que andan diciendo Que leer la Biblia Y enseñarle la Biblia A la gente Es perder el tiempo Imagínense Esos no los quiero ni ver Ni pintados Que cosa Pero quiero llegar allá Y si un día nos permite Estar juntos Platicar allá Con el Padre Luis Toro Unas charlitas Allá a ver Si si nos permite juntarnos El Señor Hombres Que aman la Biblia ¡Ay! De los grandes No, de la chusma De los grandes Y usted puede ser grande también Aunque me dirá Padre yo apenas Puedo leer poquito Pero usted es humilde Y la lee La felicito señora La felicito señor Cuando hay algunos aquí Universitarios Que se creen la gran cosa Y al final Son unos Ingenuos De primera Lo único que saben Es sumar Restar Hacer cuentitas Unos numeritos Y garabatos Pero no saben De las cosas grandes Vergüenza Es una vergüenza Despertemos Pueblo de Dios Clero y laicado Despertemos De una buena vez Ojalá Que mis palabras Se escribieran Ojalá Que se grabaran En láminas de bronce Ojalá Que mis palabras Se escribieran En láminas de bronce O con punzón De hierro Se esculpieran En la roca Para siempre Esta es la palabra De Dios En la roca Escrita en la roca Para siempre Cielo y tierra Pasará Pero mis palabras No pasarán Tú y yo Nos vamos a acabar Pero estas palabras Seguirán instruyendo Y animando El corazón De los hombres Y mujeres De buena voluntad Que vinieron A este mundo Yo sé bien Escuchen esto Y aquí donde vamos a aprender Apunten esta Apunten esta Ya tienen lista su libreta Apunten esta Yo sé bien Que mi defensor Está vivo Y que al final Se levantará A favor Del humillado Ah apuntenlo Porque hay momentos Difíciles Que ustedes van a pasar Y se van a fijar En esa cita de la Biblia Y van a decir Yo voy a seguir adelante Yo nací Para ser campeón No nací Para estar tirado Me voy a levantar No importa Lo difícil Lo tupido Y lo terrible Que tenga que enfrentar En la vida Voy a seguir adelante Apuntenlo Están listos Es Job 19 Job Capítulo 19 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Job 19 25 Ojalá Que Job 19 25 Yo sé bien Que mi defensor Está vivo Apunten así Primero Yo sé bien Que mi defensor Está Vivo Yo sé bien Que mi defensor Está Vivo Vamos Apunten Yo sé Y aprendan Yo sé bien Que mi defensor Está Muerto Ah Mi defensor Está Vivo Esto es autoestima Hijo Autoestima pura De altura Estamos Yo sé bien Que mi defensor Está Vivo De una vez Métanlo al coco Y que al final Se levantará A favor Del humillado Y que al final Se levantará A favor Del humillado Yo sé bien Yo sé bien Que mi defensor Está muerto Ah Está vivo Perdón Yo sé bien Que mi defensor Está Vivo Y que al final Uy Y que al final Se levantará ¿A favor de quién? ¿A favor de quién? Del humillado Así es hijos Yo sé bien Que mi defensor Está Vivo Y que al final Se levantará A favor Del humillado Apúntenlo Hagan una pancarta Pongan la grandota Ahí miren Donde le puedan poner Y How 19 25 Es una gran motivación Hay mucha gente Que ahora mismo Está enferma Hay mucha gente Que está sufriendo Ahora mismo En la sala De un hospital Hay mucha gente Que está pasando Una tribulación Está en problemas Jurídicos Está en problemas Económicos Está en problemas Familiares Terribles Su matrimonio Entre el va y ven Y ya a punto De romperse la cuerda Y hay mucha gente A la que la han humillado Hay mucha gente Que en su trabajo La tratan mal Los jefes Que tienen Le hacen la vida De cuadritos Y ustedes digan Está bien Pero yo sé Que mi defensor Está Vivo Digámoslo pues Yo sé bien Que mi defensor Está vivo Y que al final Se levantará A favor De quien Del soberbio Del humillado Aquel que la sociedad Maltrata Y echa de menos Hay gente Hay gente Que no tiene Ni voz Ni voto Y está marginada La misma sociedad Se encarga De marginar Y quien Era el que Marginaba Jo Su misma Mujer Que terrible No les parece Y sus amigos Que se burlaban De él Pero él Dijo Está bien Desgraciados Bueno No dijo así Está bien Está bien Pues aguanto Vara hoy Aguanto Vara Sigan me echando Tierra Síganle Pero van a ver Van a ver Van a ver Yo sé bien Que mi defensor Mi defensor ¿Cómo le llama Él a Dios? ¿Cómo lo llama? Mi defensor Ay es un escudo Hijo es un baluarte Hay que confiar En ese Dios Hijo No vaya a buscar Usted la defensa En un brujo En una limpia Como ayer Fui aquí Por Telo Y fui a comprar Unas pastillas A una farmacia Y de pronto Cuando nos dimos cuenta Cerraron Una calle Los policías Inmediatamente Se armó todo Y pum 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 Pusieron Y un señor Se acercó Se metió a la farmacia Le dio miedito Y ahí estaba Y dice Pues que habrá pasado señor Dice Mire que acaban De cerrar una calle Y yo rápido lo vi Y llevaba aquí Una estatua de la muerte Ese señor Y le dije No que creer Que acaban de matar a uno Que llevaba la santa muerte Rapidito Se hizo así Del ladito Se la metió aquí No digo Ahorita me van a dar Chicharrón A mi también Que cosa Y me dice La que vende Ay es malo usted Dice Y espantó al señor Porque se le quita Porque creen porquerías Usted cree que la muerte Lo va a salvar La muerte lo va a fundir En lo más hondo Y la muerte Fíjese bien Fíjese bien Hermanos Ponganle atención a esto De paso lo digo Mucha gente Está cometiendo este error De creer en la porquería De la santa muerte Que ni es santa Ni no sirve para nada Es una cosa basura Pues va Es idolatría Y México se está revistiendo De esa idolatría Mucha gente creyendo En esa porquería Cuidado hijos Imagínense que dijera Yo sé bien Que mi defensor Es la muerte Así dice la Biblia No todo lo contrario Yo sé bien Que mi defensor está Y mi Cristo bendito Resucitó O no resucitó Venció a la muerte O no venció a la muerte Y México ¿Con quién quiere ir? ¿Con la vida O con la muerte? Con la vida Claro Rapidito Se hizo en la esquinita Y Escondió Porquería Que llevaba Le dije Síguele Síguele Y cuando pasé Allí estaba Todavía en la esquinita Viendo De chismoso Le dije Cuidado Ay 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 Claro Fíjense Yo sé bien Que mi defensor Está muerto Ajá No los oigo Mi defensor Está Resucitó Cristo O no Yo no creo En brujos Yo no creo En limpia Yo no creo En porquería No creo En la santa muerte Yo creo En Dios Todopoderoso Y eterno Creo en Dios Que está Vivo Mi Dios Está Ajá Mateo Perdón ¿Dónde está eso? No No Ana Que Lucas Ah Job Ay Católicos despistados Ya ven Job 19 25 Yo sé bien Que mi defensor Está vivo Y él se levantará A favor Del humillado Ah ¿Cuántos quieren creer En ese Dios? Yo le creo a él Y por eso voy a ir Por la vida seguro Unos me van a echar tierra Otros se van a burlar De mí ¿Saben qué? Ustedes cállense Bola de gente Yo voy a seguir adelante No vivo por ustedes Ni me mantienen ustedes Qué cosa Los habladores Pues los que Los rebeldes No vivo por ellos Ni falta que me hacen Yo sé bien Que mi defensor Se va a poner De mi favor A mi lado Él me va a defender Él me va a sacar adelante Y esa paz Que Cristo me da Es la que yo tengo Que ir a transmitir Vamos al evangelio Pues ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lucas 10 Va Despierten Una poquita Y ya nos vamos Porque yo Ya tengo hambre Híjole Un cafecito Con pan Delicioso En la mañana O una avenita O una incaparina Guatemala Ay Dios mío Qué rico Vamos pues Cuando entren Fíjense ustedes Aquí viene Vamos a hacer Dos cosas hoy Rapidito Rapidito A ver Los protestantes Sobre todo Los testigos de Jehová Andan diciendo Una cosa Es que por qué Los católicos Y son los católicos Cristianos De verdad No van como nosotros De casa en casa Nosotros sí vamos De casa en casa Porque así dice la Biblia Vayan por todo el mundo Y ahora les voy a decir Una cosa Que no les va a gustar A los testiguillos De Jehová Porque ojalá Fueran a predicar La verdad Pero van a predicar Mentiras Van a predicar Que Jesús no es Dios Que lo primero Que llegan Y dicen Oiga ¿Sabía usted Que cuál es el nombre De Dios? No Se llama Jehová Se llama Jehová Mentira Y luego Andan diciendo Que Jesús no es Dios Que es un Dios Y que el Padre Es otro Dios Entonces ya son dioses Son dos dioses Es idolatría Y los católicos Creemos que hay Dos dioses Tres dioses Cinco dioses ¿Cuántos dioses? Y ellos andan Predicando Que no Está el Jehová Que es el mero Grandote Es el Dios Grandote Y hay otro Chiquito Chiquito Que es Jesús Es un Dios ¿No les parece Que es una doctrina Rara? Los únicos Más resaltados Actualmente Que no son cristianos Son los testigos De Jehová Porque ellos No creen En Jesucristo Como Dios Verdadero Ellos no Dicen que es Un Dios Pero un Dios Chiquito Entonces hay un Grandote Y uno Chiquito ¿Qué cosa? ¿No les parece? Por eso Católicos del mundo Entero No se dejen Engañar Por los protestantes Y son Más peligrosos Aún Esta Pandemia De los testigos De Jehová Ya volvieron A salir Allá andan Engañando Al católico Ignorante Que no lee La Biblia Por eso Mi empeño En que usted Lea la Biblia Si usted nomás Viene a cruzarse De brazos A la iglesia Se le van A podrir Las uñas Allí debajo Del sobaco Se le pudran Para que se le quite Que cosa Es tiempo De despertar Fíjense ustedes Mandó A los 72 Cuando entren En una casa Dijan Que la paz Reine En esta casa Que bonito Que la paz Reine En esta casa Yo siempre Digo así Cuando entro En una casa En silencio De mi corazón Digo Que haya paz Aquí En esta casa Cuando entro Un sacerdote A una casa Lleva La paz Y más Si le invitas Un cafecito Y una tortillita Y un quesito Recién hecho Ay Claro Claro que no voy Por eso Yo voy Por mi caldito De gallina Ay Que ha abusado El padre Cuando entren En una casa Digan Que la paz Reine En esta casa Y fíjense que hay gente Que nunca le gusta Invitar al sacerdote A su casa Nunca Cuando puedan Ustedes también Que me ven Inviten a su párroco Díganle padre Vaya No importa Que no le den Nada de cafecito Pero que vaya Dejarme La paz Que bonito ¿No le parece? Híjole Es que el sacerdote Es el alter Cristo Es el otro Cristo En la tierra Aunque me vean así Y Todo chaparrón Y pelos parados Pero soy el representante De Cristo En la tierra Escuchen ustedes Que la paz Reine en esa casa Y si ahí hay gente Amante De la paz Digan ustedes Conmigo la palabra Amante Gente que es Amante De la paz No del pleito No de la guerra No de la soberbia Esos no reciben Naranjas Escuchen Y si ahí hay gente Amante de la paz El deseo De la paz De ustedes Se cumplirá Ah que curioso ¿No le parece? Y si ahí hay gente Que no es amante De la paz Que su vida Es un desbarate Su vida Es una desgracia Que su vida Es puro pleito Trae puro odio En el corazón Pura Es un católico Renegado ¿Qué va a pasar? Yo llevo la paz Pero se va a quedar No Miren ustedes Lo que dice A continuación Si no El deseo de paz De ustedes No Se cumplirá Y hay muchas familias Que ha visitado No más no ¿Por qué? Porque hay gente Que no es Amante De la paz Y se siente Luego, luego La vibra Cuando llego A alguna familia Hay familias Que yo las visito Y me dan ganas De ir otra vez Hay algunas Donde yo No quiero volver ahí Se siente La mala vibra Se siente algo Gente que no ama La paz Y es una cosa tremenda Pero nosotros Somos cristianos Somos cristianos ¿Qué somos nosotros? Cristianos Y deseamos la paz ¿Sí o no? ¿Amamos la paz ¿Sí o no? Entonces Si somos familias Que amamos la paz Vamos a recibir En la visita De un sacerdote De un misionero Que lleva la palabra La paz Por eso está haciendo La Biblia peregrina Y muchas familias Yo no quiero La Biblia peregrina No saben Que están rechazando La palabra De Dios Que terrible Si no El deseo de paz No se cumplirá Quédense en esa casa Coman y beban Lo que tengan Porque el trabajador Tiene derecho A su salario Yo así le hago Aquí y allá Donde me regalan Un taquito Ahí como Y hay gente De buena voluntad Como ustedes Que me han dado algo Y quiero decirles Que no van a quedar Sin recompensa Hay unos que nunca Me han dado nada Cuando no está mine Ahora para donde corro Ahora para donde No pues me tengo Que aguantar Cuando no está irma Donde 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 Hoy Quién Nadie ¿Cómo le hago? Ah bueno Ya se pone a correr ahora Ah muchas gracias Si me explico No se imaginaban ustedes Que en eso que comparten Están ayudando A un servidor De quién De Cristo ¿Y Cristo está muerto? No Ay Uy mi defensor hermoso No dejen de ayudarle A los misioneros Cuando van Hace unos días En mi familia En Guatemala Se hospedaron Los misioneros Apóstoles de la palabra Ya van a ver ustedes Por ahí Van a conocer mi casita Humilde y sencilla Pero ahí Le dimos un lugar Donde se hospedaran Los misioneros Que llevan La buena noticia Y una casa Que recibe A los misioneros O a un sacerdote Aunque sea una noche Que pernote ahí Recibe Gran bendición Que bonito es eso Hijos Hay que amar A los misioneros A los que nos predican La palabra de Dios A los que se esfuerzan Con amor Por llevarnos la paz De Cristo Al corazón Gracias de antemano Hay gente Que me ha mandado También algo Y me dice Padre esto es para Su alimentación ¿Cómo valoro eso? Cuando me dicen Que es para mi alimentación Bueno pues yo digo Que iba a comprar La despensita De la semana O algo que necesito Cuando me dicen Es para la iglesia Chichimecapa Es para la iglesia Chichimecapa Yo sé Cómo deben de ser Las cosas Y por eso Dios Nunca me va a dejar De bendecir Y podré ayudar A los más necesitados Porque tengo que llevar La paz ¿Qué lleva el sacerdote? La paz Gracias hijos Terminemos El trabajador Tiene derecho A su salario ¿Ya ven ustedes? El trabajador Tiene derecho A su salario Va De pronto dan algo Por la misa Ya hay comunidades Donde nunca me dan nada Y yo no dejo De ir por eso A darle la misa Tiene derecho A su salario ¿Usted es escrito o no? Sí El trabajador El trabajador de Dios Y yo soy un trabajador De Dios Y tengo derecho A mi salario Y cuando no me dan ¿Cómo le hago? Sí Vean que tremendo Por eso su ofrendita Que usted da Cada domingo Es importante Sus 500 pesos Que da cada domingo O sus dos Que avienta ahí Todavía O hay unos Que vienen a mí Y nunca dan nada Bien que vienen A comer Pero no son capaces De dar algo Y yo compro hostias Compro vino Los alimento Preparo la comida Les doy en la boca Y aún así Son mal agradecidos Qué mala ra Qué mala Qué mala Qué mala leña ¿No? Qué mala leña Pero el trabajador Tiene derecho A su salario Y sin embargo A veces Aunque yo no tengo salario Deben ser que yo no tengo salario De la semana Yo no Yo no tengo sueldo semanal Ni pienso en eso Si me entran ayuditas A ir de una cosa Pero pagar mis muchachos Alguna cosa también Que no les doy gran cosa Y para trabajar Y hacer obras No estoy pensando ¿Y mi semana? Yo no Y si puedo ayudo Dios nos va a bendecir Y hasta ahorita No me ha dejado sin comer Más que unos dos Tres días Y ya alguien me da algo Ya me repongo Por eso estoy bien gordito ¿Sí? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se durmieron? ¿Sí? No, no, no Ay ustedes ¿Cómo aguantan? Si es bien aburrido esto Hombre Que padres tan aburridos Que somos ¿Y cómo aguantan? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Quédense en esa casa Coman y beban lo que tengan Porque el trabajador tiene No anden de casa en casa Ándale testigos de Jehová Apunten ese verso Apunten Que es Lucas 10 Lucas capítulo número 10 Versos del 1 Hasta el 12 Uy, uy, uy Del 1 al 12 No anden de casa en casa Oyeron testigos de Jehová ¿Qué dice la Biblia? No anden De casa en casa Ya, ya andan ellos Buenos días Llega la parvada Llega la parvada Con su corbatita chida ¿Sí las han visto? Su faldita larga ¿Sí las han visto? Sus botas chidas ¿Sí las han visto? Bien boleaditos Bien boleaditos Eso sí Bien decentitos Como deberían de vestirse Las mujeres que vienen a misa Y los hombres que van Los hombres que vienen a misa Aprendamos, aprendamos eso Eso está bien De esa parte Bien fajadito No que viene a misa Con su minifalda el hombre Y de eso no quiero que pasen a leer aquí Son indecentes No Bien arregladitos O nada Qué cosa Aprendamos a respetar lo sagrado Este altar Este lugar es sagrado No, no, no Cualquier cosa Los que van a pasar a leer Bien decentitas Las vestiditas Aunque sea su misma ropita De dominguiar Pero bien limpiecita Planchadita Y como debe de ser Y échese manteca de puerco En la cabeza Para que venga bien reluciente No así Que se vea bonito Por lo menos Cosas hombre No anden de casa en casa No anden de casa en casa Entonces Entonces Y entonces Dios mandó a predicar Sí pero no Como predican los testigos de Jehová A ellos Nadie los envió Ellos se aferraron un título Y andan ahí Diciendo cualquier mentira Por eso Dice la Biblia No anden De casa en casa Tomen los testigos de Jehová Y háganle como quieran ¿Qué quiere decir eso? No anden de casa en casa En el fondo Y más teológicamente hablando Quiere decir No anden de chismositos Aquí y allá ¿Y qué andan haciendo los testigos de Jehová? Nomás diciendo Chismes Mentiras De casa en casa Mientras que Sí se puede evangelizar Claro Entonces no hay que ir A llevar la palabra A las casas Claro que hay que hacerlo Pero en un sentido correcto Escuchen ustedes Pero si entran No anden de casa en casa No anden de casa en casa En cualquier ciudad Donde entren y los reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos Que haya y díganles Ya se acerca a ustedes El reino de Dios Pero si entran en una ciudad Y no los reciben Salgan por las calles Y digan Hasta el polvito de esta ciudad Que se nos ha pegado A los pies Los dejamos con ustedes En señal de protesta Uy En señal de protesta Entonces el sacerdote También un día puede decir Sabe que este pueblo Del pochote Es una cosa Muy terrible Ahí sacudo yo Mis zapatitos Mire Ni falta que me hacen Ni lo que se me pegó De polvo Del pochote Ahí se los dejo Ahí les va Bárranlo Por rebeldes Y muchos aquí en el pochote Que no quieren al señor cura No, no, no me quieren Yo lo sé Miren A los que no me quieren Miren Hasta el polvo Que se me pegaron Mis flexis Se los regalo Quédenselo Que no necesito Que no necesito nada De gente renegada Nada Que yo no nací Con ustedes Pero si ustedes Son al contrario Amantes de la paz Van a decir Que bueno que Dios En medio de nuestra miseria Nos mandó Aunque sea Ese sacerdote Que no sirve mucho Pero no los mandó Dios Y tenemos misa Cada ocho días Valoremos el sacerdocio Valoremos los misioneros Son enviados De Jesucristo Y yo sé Que mi Dios Está Vivo Yo sé que mi Defensor está Vivo Con su Biblia Pues en las manos Los obedientes Y dicen conmigo Padre celestial Agradezco hoy Por tu palabra Gracias por amarme De ahora en adelante Conociendo la Sagrada Escritura Quiero luchar cada día Por ser diferente Para que tu paz Señor Reine en mi corazón Reine en mi familia Y reine en nuestro país Amén Tomen asiento Vamos a presentarle A Dios Los dones Del altar Canto Para las ofrendas Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Sobre el altar Señor Va nuestra ofrenda a nuestra ofrenda Va nuestra ofrenda Va nuestra ofrenda El abrazo sincero al hermano Perdonándonos nuestra ofrenda Acepta Señor Acepta Señor Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Sobre el altar Sobre el altar Señor Sobre el altar Señor Va nuestra ofrenda Sobre el altar Señor Va nuestra ofrenda Trabajar con un mundo La ofrenda a tu altar Acepta Señor Sobre el vino y el vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Señor Señor Al celebrar el memorial De nuestra salvación Imploramos humildemente Tu clemencia A fin de que este sacramento De amor Sea para nosotros Signo de unidad Y vínculo de caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia ti Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro El cual En la última cena Con los apóstoles Para perpetuar El memorial salvífico De la cruz Se ofreció a ti Como cordero inmaculado Y tú lo aceptaste Como sacrificio De alabanza perfecta Con este venerable Sacramento Alimentas y santificas Alimentas y santificas A tus fieles Para que a la familia Humana que habita Un mismo mundo Una misma fe La ilumine Y un mismo amor La una Así pues Nos acercamos A la mesa De tan admirable Sacramento Para que colmados Por la dulzura De tu gracia Lleguemos a ser Imagen De la hermosura Celestial Por eso Todas tus criaturas En el cielo Y en la tierra Te adoran Cantando un cántico Nuevo Y también nosotros Con la multitud De los ángeles Te aclamamos Por siempre Diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en las alturas Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en las alturas Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe En pie Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A todos los que participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con papo Francisco Con nuestro obispo José de Jesús Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia En tu misericordia ¿Quiénes? Los que se confesaron Eso quiere decir Murieron en tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Nuestra hermana Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De las familias Martínez Estrada Tapia Salgado De la salud de Margarita Vadillo Hernández De Marcelo, Javier y María Por su salud y su conversión Por la familia Tadeo Gómez Por Victoriano, Teresa Victoriano Que cumpleaños Fabiola, Sandra, Lizeth Ana, Laura, Felipe De Jesús y Tadeo Gómez Y Dios los bendiga abundantemente Por nuestra parroquia De la Santa Cruz Que poco a poco Vayamos entrando En un despertar espiritual Que nos enamoremos de Cristo Y le entreguemos el corazón Y así Con María la Virgen Madre de Dios Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Vamos a orar Con todo el corazón Pido hoy por ustedes Para que tengan convicción De que su defensor Está vivo Y siembren en él Sus anhelos Y sus esperanzas A pesar de la adversidad Padre nuestro Que estás en el cielo Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad La tierra como el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Para nuestras noticias Para mí Nosotros Para más Los de su fe No nos entregues A la invitación Y líbranos Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Considere La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz de mi Señor Este con cada uno De ustedes Ya ven Que les trae el sacerdote Que pide La paz Y la paz Del Señor Que grande Dense fraternalmente La paz La paz La paz La paz Que quita el pecado Que quita el pecado Del mundo Que quita el pecado De los siglos De los siglos Él es El cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichos Los invitados Al banquete Del Señor Cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden mi alma Para la vida Eterna Amén 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 De ti Señor Yo quiero estar Tu grande Eterno amor Quiero gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme a tu rostro en la adicción, mi pobre corazón inquieto está, por esta vida voy buscando paz, mas solo tu Señor, la paz nos puede estar, cerca de ti Señor, yo quiero estar, tu grande eterno amor, quiero estar, bien a mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme a tu rostro ver la aflicción, pazos inquietos doy, el sol se va, mas y contigo estoy, no temo ya, signos de gratitud, alegre cantaré, y fiel a ti Señor, siempre seré. Dios te salve María, llena aire. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Oremos, Dios nuestro que la participación en este banquete nos purifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Doy la bendición y luego un aviso muy breve a la comunidad presencial. El Señor esté con ustedes. Con los siglos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Para servir a Dios y a los demás, pueden irse en paz. Señor, gracias a Dios. Les deseo a todos un excelente día. Gracias a Dios. Tomen asiento, son tan amables, por favor. Amén. 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 Amén.